buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el sótano de una casa tenemos no respires film dirigido por fede álvarez y protagonizada por jane levy dylan minette stephen lang y daniel zobato con una duración de 88 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2016 oye sabes dónde se hacen surf en california te gustaría que tú y yo nos mudamos a california vale entonces te prometo que lo haremos la víctima de una manera abusiva y un padre ausente rocky se ha encargado de cuidar a su hermana menor didi y desesperada por alejar a didi de su decadente casa de bungalows y llevarla a una vida mejor en california rocky acepta unirse a su novio money un machito para robar a un solitario dueño después de una racha de robos locales y con la ayuda del mejor amigo de rocky alex este es un pardillo del cual está enamorado de rocky y haría cualquier cosa por ella junto a money asume que no tendrá problemas para asegurar su próximo robo una caja fuerte en efectivo en la casa de un ciego anciano veterano claro que así no van a tener ningún problema ya veréis ya dado que su casa está justo en medio de unas viviendas abandonadas en los suburbios de detroit deberán ir rompiendo en su hogar y escapar con los 300 mil dólares pan comido verdad pues este trío de inútiles no son capaces de hacer eso hacen más ruido que alguien masticando tornillos los tres ladrones adolescentes alex rocky y su novio money entran en la espeluznante casa de detroit de un veterano ciego de irak e intentan robar al tipo mientras éste está dormido y recordamos el tipo es ciego no sordo rocky al entrar rompe una ventana y no satisfecha con el ruido pisa los cristales y camina durante todo el camino con un trozo de cristal en el zapato haciendo un ruido chirriante y no sólo con eso habla en la puerta y les dice a sus amigos que por favor se quiten los zapatos claro que sí para que no hagan ruido el veterano tal vez sea ciego pero ésta está sorda alex el enamorado no correspondido de rocky habría robado previamente información sobre los principales objetivos del vecindario de la compañía de sistema de seguridad de su padre la pandilla está cayendo en picado esta vez es money quien escucha que el veterano conocido como el hombre ciego tiene un alijo de dinero en efectivo de un acuerdo en un caso de conducción imprudente que mató a su hija desafortunadamente para rocky money y alex el hombre es más de lo que esperaban un veterano de guerra cegado en combate a pesar de su condición ha afinado sus sentidos y conoce cada centímetro cuadrado de su hogar el puntaje fácil de rocky y money se convierte en un juego letal del gato y el ratón y la pareja corre por sus vidas mientras el hombre ciego persigue a sus intrusos sin piedad el trío se encuentra con una puerta cerrada con un candado y el más lumbreras de los tres coge una palanca y bueno empieza a hacer ruido como que ve que no puede pues decide disparar a la puerta con un silenciador improvisado que de silenciador tiene lo que una banshee yo creo que hubiera hecho menos ruido sin la mierda esa de la botella de plástico y bueno ya finalmente cuando abre la puerta no puede hacer más ruido y vuelvo a repetir el tipo es ciego no sordo y estos no tienen dos dedos de frente raro es que si tantos robos hicieron no les pillaran antes el hombre puede ser ciego pero eso no significa que esté en desventaja además que desventajas y los tontaínas no hacen más que ruido por la casa sólo les falta gritar bueno la cosa es que tipo aparece como no para que quien quien anda ahí de hecho no sólo su casa está fortificada para tal robo sino que si alguien entra es más que capaz de rastrearlo y matarlo. Y más a estos tres. El hombre ciego se convierte rápidamente en una verdadera pesadilla. Es extremadamente fuerte, sabe cómo navegar por la casa, con mayor rapidez que los visitantes, que pueden ver a dónde van. Y el ciego tiene una copia de seguridad muy efectiva. Un perro gruñendo ansioso por hacer todo lo posible para atrapar a sus objetivos. Esta no es una historia de una casa embrujada, pero rápidamente se establece que el veterano podría estar en cualquier lugar, convirtiendo la ubicación en un lugar profundamente aterrador donde una amenaza podría acercarse siglosamente en un instante. Por supuesto, no es fácil en este desagradable negocio y menos si son capaces de hacer su trabajo. Resulta que el hombre ciego esconde más que dinero, algo que se hace evidente cuando los adolescentes toman la tonta decisión de esconderse en el sótano. Encuentran un sótano acolchado. Allí se encuentra Cindy, en una especie de acuario, encerrada. Bueno, pues resulta que esta chiquilla fue la que atropelló a su hija y la mató en un accidente de tráfico. Y ahora Cindy deberá dar a luz a la próxima hija del hombre ciego, ya sin restaurar el equilibrio. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cindy Roberts declarada inocente por homicidio y involuntario. ¡Es la chica que mató a su hija! Los dos liberan a Cindy e intentan salir por la puerta de atrás, pero claro, aparece el veterano y se pone a disparar al tuntún, hiriendo a Alex y matando a Cindy. Destrozado por haber matado a su progenitor, cierra la puerta trasera del sótano y se dispone a acabar con los intrusos restantes. Alex y Rocky encuentran una salida, pero se encuentran con el perro, que se ha despertado y huyen hacia el dormitorio, donde quedan atrapados por las ventanas enrejadas. Rocky escapa de la habitación a través de un conducto de ventilación mientras el perro ataca a Alex. Se cae por una ventana, inconsciente. Cuando Alex despierta, el viejo dispara a la claraboya y acorrala a Alex en el cuarto de servicio y parece matarlo con un par de tijeras de jardín. Mientras tanto, el perro persigue a Rocky a través de la ventilación y el viejo la captura. Rocky, al tiempo, se despierta, sobria en el sótano, mientras el viejo pone el cadáver de Cindy en una gran caja de metal y lo llena con ácido. Él revela que Cindy estaba embarazada de su hija sustituta y explica que no es un violador. Luego se prepara para inseminar artificialmente a Rocky. Rocky le promete dejarla ir después de que ella le dé a otra hija. Alex sobrevivió engañando al viejo que apuñaló al cadáver de Money y salva a Rocky y esposa ciego. Que ella me diera otro hijo. Esperaba un hijo mío. Tú los has matado a los dos. Madre e hijo estarían vivos si no hubierais entrado en mi casa. Tienes que pagar por ello. Los dos intentan salir por la puerta principal de la casa, pero Alex es tiroteado, de nuevo por el veterano. Rocky huye mientras el perro la persigue y se las arregla para atrapar al perro en el malatero del coche. Pero el veterano la captura nuevamente y dentro de la casa, de nuevo Rocky desorienta al ciego activando el sistema de alarma. Luego lo golpea con una palanca y lo empuja al sótano. El arma se dispara a su costado cuando cae. Creyéndole muerto, Rocky escapa antes de que llegue la policía. Ese mismo día y antes de meterse en un tren a Los Ángeles, Rocky ve una noticia sobre el incidente. Se dice que el veterano se está recuperando en el hospital. Mató a dos intrusos en defensa propia y no menciona ni a Rocky ni al dinero perdido. Así que Rocky y Didi abordan el tren y se van. Este es el final de esta historia. Anoche dos ladrones entraron en su casa e intentaron robarle, atacándole brutalmente. El invidente pudo defenderse disparando a los dos asaltantes que acabaron muertos en el lugar de los hechos. Y podrá regresar a su casa. La víctima no ha denunciado el robo de ningún objeto. Dana Clark para WADL News. Mi valoración de No respires es de un 7 sobre 10. Si no puedes adivinar por qué la película se llama No respires, ahora ya lo sabes. El silencio no solo es dorado en esta casa de los horrores. Puede salvarte la vida y además nadie puede escucharte gritar. Ni siquiera las películas de Sao imaginaron algo tan aterrador quirúrgicamente. Lo que hace que esto sea tan memorable es la forma en que Álvarez y el director de fotografía Pedro Luque usan la visión nocturna y todos los trucos del libro y los que aún no se han inventado para atraparnos en su prensa. Nada más por aquí. Así que recordad. El cine es un espejo pintado.